El escritor, editor, poeta, ensayista, coleccionista y cronista de viajes Alberto Ruiz Sánchez recibió el homenaje al bibliófilo en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 por su extensa biblioteca, la cual se calcula asciende a 50.000 ejemplares. Los libros conducen a la realidad por caminos que la enriquecen, no nos alejan de ella. Pero hay que lograr algo más que saber leer. Hay que saber dejarse leer por los libros. Es un nivel más evolucionado de alfabetización. Escuchar con atención sostenida lo que los libros nos dicen de nuestros límites, miedos, aspiraciones, fragilidades y posibilidades. Aunque nunca he sabido cuántos son mis libros, Sergio López Ruelas, en una de sus generosas visitas, calcula 50.000, creo que es muy optimista, pero él sí sabe, yo no. Sean los que sean, seguro son demasiados, pero no están ahí atesorados como algo adquirido, ni se han ganado todavía su quietud, ni yo he acabado de merecerlos. Están vivos, están en mí hasta cuando no están conmigo. No porque los posea o los haya asimilado, sino porque en cada uno de ellos y en cada conjunto de temas y autores se abre para mí lo posible. En el acto, Alberto Ruiz Sánchez puntualizó que su biblioteca es un jardín de símbolos y compartió con los asistentes las palabras de su esposa Margarita. Mi biblioteca es no solo lo que veo en ella o lo que ella lee en mí, es también y sobre todo lo que leemos juntos. Sus libros me ayudan a ver, a oler, a pensar el mundo. Ella no deja de entretejer conmigo complicidades y desciframientos que no estaban ni en ella ni en mí. Tu biblioteca, dice Maggie, podría recibir un premio de jardinería, pero de jardinería salvaje. ¿No es eso también este premio? Como todo jardín, el mío de libros tiene aspiraciones de paraíso. Como todo paraíso, no es algo dado para siempre. Todos los días tengo que volver a ganármelo, de nuevo como el amor. Lo que uno nunca acaba de merecerse son los premios, pero se agradecen como los regalos más grandes que uno recibe, que alegran y como decía Roland Barthes, la alegría no tiene que ver con el mérito, no lo necesita. Es un don que se agradece. Homenajeado el 2017 de un reconocimiento y plumas conmemorativos de este acto.